¡Hola, hola a todos! ¡Hola! ¡Holís! Vamos a quitar esa madre. Ahí está. Entonces, ¿le damos online o le damos offline? Pues como quieras. Me da igual lo que caiga. Que decida el público. Que decida el público de dos personas. Las dos personas. No sé si está en inglés o en inglés. Lo que sea. Bienvenidos al stream de Mario Party. Hoy vamos a jugar Mario Party. Vamos a jugar online. Global. ¿Se podrá con dos personas? Sí, estoy seguro que sí. Sí, 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 sí. Ah, ¿verdad? Oh my God. Bueno, vamos a jugar offline. Que alguien nos confirme si se escucha bien lo que estamos diciendo, por favor. Que alguien confirme si el audio está bien, por favor, si están ahí. Si no, no hay pedo. Sí, se ve familiar. Hace como 40 años que no hacen un Mario Party como se debe. ¿Algún día te vas a dejar de quejar? Sí, me voy a dejar de quejar cuando gane. Nunca te he ganado un Mario Party ahora que lo piensas. Ah, sí, la otra vez. La única vez que se llama. Vamos dos, uno. Vamos al bosque. Entonces. Todos los, todos los turnos. ¿30 turnos? No, te vas a atar, Pau, es una hora y media. Está bien, pues. ¿25? No, es mucho. ¿20? Sí. Es una horita. Sí, 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 sí. Todos los tipos de mi juego. Venga. Dejaste los mismos personajes. Ah, ok. Nice. No, yo no quiero jugar con los mismos. ¿No quieres jugar con los mismos? Entonces, ¿me salvo? No, está bien, me voy. ¿Se pueden comer los personajes de aquí? No. Le dije que sí otra vez. Ah, no, esta es la explicación de cómo era el tablero en el Mario Party 3. Uno, dos. Es del 64 este tablero. ¡Ahí. ¡No! ¡No! ¡Ay, por fin! ¡Jajajaja! ¡Siete! ¡Abo yo! ¡Ey! ¡Sale la primera! ¡Sale el segundo! ¿Qué es eso? Eso es un mono. Mira, está dominando la manzana. ¡Joder, chongo! ¡Let's go! ¡Let's get, get! ¡Bum, bum, bum! ¡Get, get, get! ¡Jesse! ¡Jesse! ¡La monita Jess y yo! ¡Ah, chime! ¡Ah, what?! ¡Ande, perro! Pero yo me consigo un item. ¿Y yo gane moneditas? Si lo gano. ¡Ay, desgraciado! Ahí está el Baby Bowser. Te va a salir esto. ¡No! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Casi! ¿De dónde es eso? Es del juego de Playstation de Harry Potter. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué? Es que se le ve verdecito al chango. ¿Es por la casilla en donde estoy? ¿Qué haces, Wario? Estúpido. No, mira, se ve como que se ve de ahí, del verde. Ah, sí, 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 sí. Qué raro. Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. 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 Todos... Bueno, no. Wario roló mucho, pero... Pero no sé por qué decidió darse la vuelta. Por esto, guau. Guau. Night Light Fright. Ah, es en donde tenemos que... Detener al Chom Chom lo más cerca posible. Acuérdate que tiene como un retraso cuando prendes la luz. Jajajaja. 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 Está retrasado. ¿Tu mundo apaga la luz? Jajajaja. Ay, ganó Wario. No, porque se lo comieron. Lo gané. ¿Cómo crees? Está más cerca, mira. Me paniquí. Sí, ya sé. No es apto para cardíacos. Ay, es medio frijito. ¿Qué pasó? Lo perdí. Voltearon los... Los caminitos. ¿Qué pedo? Jajajaja. A este paso, aquí vamos a quedar. Pero le pusimos más turnos. Venga. Obviamente. Mira, un bonequito que bonito. ¿Qué? El conejito de ella. Ah, ya lo vi. Ay, maldita sea. Jajajaja. 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 Qué estúpido, Wario. Yo no sé por qué le voy a hablar. Jajajaja. Creo que él es el fácil. El facilote. Move la colita, colita, colita. Mueve la colita, colita. Jajajaja. Yo contrato ese Yes ¿Cuál es ese? Ese es el donde tengo el arco y les tengo que disparar Mira, así Ay Te tocó bien fácil a ti Ay, ese no es el botón ¡Muere, Wario! Ok No, tengo que No, mames Ahí está Encerra este güey Ay, no lo puedo creer Ay, mendigo ¿Cómo se me hace? Estúpido Es un champiñón Es un champiñón malvado del demonio Un champiñón echado a perder Chinga tu madre Hit, órale ¿Cuál es? Es el de Miss Tu madre, perro Tu madre, perro ¿Ya los cambiaron? Ya, ya los cambiaron 10 10, órale a la verga ¿Qué hubo? ¿Qué te hiciste? Ese es un 6 O un 9 de cabeza ¿Ves? ¿No compraste? No, no compré Porque ocupo el dinero Y ocupo Corre rápido 1 y 2 8 y 10 Dani Ese 1 me chingo todo Porque pude haber lanzado Con ese dado ¿Qué segundito? Ya tienes uno Tengo dos, ¿no? Y me van a devolver Mis tres moneditos Ay, desgraciado Wario Ah, de hecho Eso te sirve ¿Por qué? Porque ahora Yoshi Se va a ir para el otro lado Y no va a alcanzar La estrellita Y cuando termine este turno Las van a volver a voltear Y tú eres la primera No comprendí muy bien Pero No, sí, sí Siéntale No, está bien, está bien No me gusta ese Todos ganan dinero Ay, qué Ah, sí Le están dando martillazos En el hocico ¿Por qué caemos más rápido Que el dinero? O sea, ¿qué pasó Con la gravedad ahí? Ay, pinches martillos Ok ¿Ya le agarraste el pedo? Ay, pinches Venga Ah, maldito seas Wario Quítate la chingada Oh, no Se me fue Eso es Ay, hijo de tonpo Me mandó hasta abajo Me mandó hasta abajo el martillo Y me paniqué Y abríse el El este ¿Cómo se llama? Bueno, bueno, bueno Quise volar con el parados Ah, 26 monedas El wario De uno 30 Era perro Perro Perra Perra madre La sincronización No puedo matar Mira, ¿ves? Voltearon los sesos Y ahora puedes Guau Puedes irte para el otro lado Si tuvieras un dadito O algo Tenías garantizado Pero no Te gasté uno ahí Y ahora voy yo Pero ya pasé para acá Esto no alcanza No, no sabemos Tengo que sacar un 10 O un 5 Ande perro desgraciado Un tal Ahora sigue Wario Y él tiene los triples dados Ah, él la va a mover, ¿verdad? No, baja él Ni siquiera ocupa los triples dados No sé Shingo Wario ¿Se mueve la estrella? Sí Puta madre Perra madre Sí La puedo matar Adiós 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 Qué desgraciada Qué desgraciada Qué desgraciada mona Y Wario se sigue moviendo Hasta el otro lado De los que sí Perra no desgraciado Dios Ah, Yoshi Oh, Yoshi sí tiene dinero ¿Va para allá? Usa tu dado, Yoshi Soy Ah, se cayó con el árbol El pinche árbol que habla Es el pinche árbol que habla No ganó nada No sé ¿No quiso jugar? Supongo que no No, ese está muy querido Siempre pierdo Ay, hace mucho que no lo juego Ok, Pop, tienes que memorizar No, ese está muy querido Ah, no, no, por mí ¿Qué haces o no? ¿Qué haces o no? Vamos a ponerlo así ¿Y qué? ¿Qué hago? Ah, con el B Cierras la cortina Para que nadie más vea Ah, me equivoqué Con la banana Y con la corbata Yo con la corbata Algo me voy a hacer No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No El merrinchi Ah 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 Mándame tres monedas A tu madre, Wario ¿Cómo te voy a hacer el día de allá está hecho? ¿Echales 5 monedas? No hay dinero en el cajero, perra madre, pues como venga sin miedo al éxito 37 para llegar a la estrella y sacó 2 35 para llegar a la estrella, no mames, está arregladísimo este jomabueno. ¡Uno! Justito. Minigame de bonus. Están fritos. ¿Quién sabe? Bueno, sí. Ah, sí están fritos. Primero le picamos a lo más rápido que podamos y ahora manejamos esto para adelante aceleras y hacia los lados pues este, giras. ¿Nos tenemos que turnar? No, nos tenemos que hacer al mismo tiempo. Por eso. Bueno, tú diriges entonces. Los dos dirigimos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El boost! ¡Ay! 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 No, no agarramos el boost. No agarramos el boost. Bueno, ya lo tienes, ¿verdad? Sí. Como corre mi mona. Yo corro con el chango. ¡Vámonos! Si no nos matamos por ahí. Porque nos podemos matar, eh. ¿Estás acelerando? Sí, estoy acelerando. ¡Ay! ¿Nos podemos caer? Sí, sí nos podemos caer. Ah, no agarramos el acelerador. A la derecha. A la izquierda. A la derecha. A la izquierda. Cuidado, cuidado aquí. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! 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 ¡Tengo miedo! ¡Ay, qué feo! ¡Acelera, acelera todo lo que puedas! Aquí aguas, eh. Aquí no aceleras tanto. ¡Vámonos! ¡Yay! ¡Uh! ¡Se dieron en la madre! ¡Nunca me ha tocado ganar! Y que los dos lleguen siempre, el otro se cae. Y por eso gana... Un equipo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta como le pegan al letrero. Como sólo quieren echar mierda. ¡Pah! ¡La chica! ¡Ay! ¡Ya! ¡A ocho! ¡Al que le caiga le quiere! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! Chale. ¿Dónde está la estrella? Ah, está del lado de Yoshi. Sí, ya lo voy a dar por perdido. Yo a mí no me quedo de otra lana. ¿Qué es? Sí quiero pagar para que volteen los lecteros, pero no tengo conveniencia directa, así es que no voy a gastar dinero. No mames. 35, nada, no lleno ni lanzando 10 con todos. 17. Compra, 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 compra. ¿Dónde está? Échenos dinero. Denle más dinero a los ricos. Ya, Yoshi, compra ya, compra ya. No, no, ni le hacía falta. Lo tiene ya dos espacios. Sí, puede que le tocara uno. Ya, mueve la estrella, Yoshi, por Dios. No, yo voy a ir en cuarto. Lo que me faltaba, que la pinche perra va a computador, no esté ganando la bestia. No, los voy a sabotear. Los voy a sabotear. Los voy a sabotear. ¿Ontas? Acabamos. Voy para allá. Voy para aquí. Es que Wario te gana, él tiene 3 dados. Pero yo voy antes que él. Tienes que rolar muy bien. Es verdad. Rol Cole. Está chingado esto. Ay, no. Me caga este. Qué gracioso porque Rol es una persona de Mega Man y Cole es una persona de Mighty No. 9. Los que entendieron, entendieron. Voy a poner el mismo número que Wario. Voy a poner el mismo número que Wario. Ay, me acomodé Estuve cerca Estaba concentradísimo En contar, perdí la cuenta dos veces Yeah, gané Y del cuarto Subí al tercer lugar, aunque no significó Nada Quítese a la verga No mames No mames Estrella Chau Voy a comprar el dado chido Wow Si saco un número alto y Wario pierde No va a poder comprar la estrella No tenemos que dejar que Wario gane Voy a sacrificarme para hacer que pierda Wario solo porque no quiero que la máquina Nos gane Voy a estorbar a Wario Pinguinote No me puedo mover, estoy demasiado gordo Ya cávense a la verga Ok, vamos a empujar a Wario a la verga Ese va a ser mi objetivo en este juego Me caí Pau, ¿por qué? No sabía, no sabía que esa madre Adiós Bueno Aunque no gane Daniel Oh my God Está Quedó en tercer lugar con eso Ah Creí que podía pasar Pero estoy muy gordo Yo también Yo también ¿Qué te pasó? Está bien Yoshi Está bien Ay, sí ganó bastante dinero Yo fui la única perdedora Misión fallera ¿No te debiste haber echado al mar? Que no me eché Sí Yo pensé que eso estaba bloqueado Uno, uno y uno Ya sé Sí Sí No mames El desgraciado fue Creo que había comprado bastante dinero para no comprar la estrella Pero sí Sí, Pau no es chingo Que esto te sirva de elección Pau Que siempre hay que comprar ítems ¿Qué? ¿Por qué? Pues no quería usar mi dinero el primer turno Para mí fue una, 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 ¿cómo se llama? ¿Una mala inversión? No Para mí fue una decisión muy, muy inteligente Ah, me vales verga Me estoy enojando mucho con este juego Nos está poniendo una putiza aguario Que era lo que de verdad quería Que la máquina nos pusiera un baile Unos sabroso Ah, no importa Porque va a pasar el minijuego y van a regresar los a como están Está bien No, dúrame No, dúrame ¿Qué tengo que hacer? Tienes que juntar tres del mismo color A dos del mismo color Y el que haga más puntos gana Puedes hacer combos Pero no lo sé hacer Buena suerte Nomás los puedes poner en vertical Ok El primero en conseguir 100 puntos Ok El primero en conseguir El primero en conseguir Que va a pasar el minijuego No, de 8 No, no, de 8 No, de 9 No, de 8 Escribirse ¿Va a pasar el minijuego y dispara? Siue ¿Medidia No sé qué estoy haciendo. Venga. Ah, ¿quién me está echando bloques culeros? Ah, perdí. Ay, estúpido. ¿Y yo ya no juego? Menudo, Vario. Se pasó de lanza. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? El juego pasado no estaba tan cabrón. No sabe. Será por el tiempo. Para que haya más salseo. También ellos planean más a futuro. Supongo. ¿Cuántos turnos son, 30? 20. Y luego he tirado bien mal, ándale. ¿Qué te cuesta, mía morra? El primero. ¿Qué quiero, qué quiero? Con un B Vamos triples Ese quería A mí me gusta mucho de eso ¿Dónde está la estrella? Para abajo, para allá vas ¿Dónde está el wey que quiero? Perjudicar ¿Al Wario? Sí, me voy a xingar porque está Ya, ya rolo bien demasiadas veces ¿Por qué no usé algo? Ah, porque solo tenía un pincho muy Y un ladito Venga Ah, ya tengo items llenos No me sirve Debiste usar uno Puedo descartar o no ¡Oh! ¡No lo compré! ¡Woo! ¡Chai! ¡Vale un pito! ¡Chai! ¡Chai! ¡Wario! ¡Chai! ¡Chai! vayas y ganó otra va a tirar la llave obviamente ni me acordaba cuales tenía él y los que tú tienes qué y hechizos porque él pone huevos me quise reír es el donde tenemos que tomar la foto y los zapas costaron 1.95 creo que no me han salido mis patas ganó huey otra vez yo le quiero tomar una foto de eso cómo le tomo foto tomaste foto por mi madre qué babosa mujer lo uso ya no donde está la estrella pues allá abajito no te pasó verdad allá está abajo cuántos ocupo ocupas rodear el letrero va para el otro lado te va a mandar al bosque mira no mejor me voy a ir para la próxima para donde se vaya para dónde crees para acá de arriba no yo creo que se va a meter al bosque para acá sí bueno igual ocupo ir para arriba porque la flecha va para acá pues sí pero en cuanto llegues allá te va a regresar ¿sí ves? ¿dónde se pone? en los puntitos amarillos ¿no? no me había fijado en eso no sé sí ¿no? creo que sí pues yo creo que sí porque acá está abajo es una nueva no es cierto capa de estrategia en los puntos blancos no en los amarillos no en los puntos blancos es donde hay por ejemplo pero acá está mira acá hay un punto blanco y ya está la estrella tú dale a ver yo creo que se va a volar para el bosque pero no tal vez aquí está bien cabrón porque pues es que yo no tengo la puta llave ay pues ya chingue su madre bendíceme angelito un 7 un 7 un 7 no es un buen número 7 tan bueno como cualquiera 7 por los BTS conviene a ver ¿dónde viene Wario? no no conviene porque este turno Wario le va a dar para la izquierda entonces no va a llegar la estrella es verdad y Yoshi pues ya va para allá pero tú se la vas a ganar ¿ves? hasta gana 3 moneditas item item sí siempre sella la estrella siempre asegura la estrella ¿cuántos ocupas? ocupo 6 vele vele chécale en el board 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 yo diría que 8 nomás si voy a echarle 8 venga cuando la máquina nos está poniendo una chinga y nos ponemos de acuerdo no hace ratito nos estábamos dando en la madre bien chido bueno cuando cuando un país tiene un país enemigo hace alianzas el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo chinga tu madre chinga tu perra madre no está bien Wario no va para allá creo que no hay para arriba para la estrella a mi me hace que no a mi me hace venga da por dorado te va a pasar como hace rato en el honguito ay hijo de tu es buena igual la estrella ya tengo una llave y que importa tengo dos llaves y no tengo llavero ni zora tiene tantas llaves como yo zora de king conciertos no no hagas dieta ya estás bueno ya estás delicious bowser 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 marit eres un marita eddy no digas esa palabra es un chiste de eddy eddy no importa te lo acabas te lo acabas de ganar vale la tortuga ya a ver a que horas te vas del banco güey llevo ahí como 20 turnos ándele cabrón lo que ganó los 10 monedas que ganó le robaron y ok tenía miedo de que me tocar un equipo con el perdedor ese gol con el con el a disparas tenemos que meter creo que unos 10 goles ahí fallé ahí fallé golazo mientras más lejas presionado más fuerte tiras ay no ok a ver lo más fuerte que pueda uy casi no me he dado cuenta del público venga varios por dios se avienta bien perro como guillermo ocho la la gole como el chicharito ay le dio el poste gol yo hice todo perros no yo hice todo no tú y yo quedamos igual el inservible fue Wari iba ganando iba ganando no mames como le hice para conseguir dos perros estrellas se las regaló el juego básicamente bueno vamos usalo 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 30 para llegar demasiada presión donde estoy donde ves tienes que subir bajar por el lado derecho y irte hasta abajo y luego darle para allá no para acá su carita bueno bueno es que a ver vamos angelito guíame 16 porque a mí no me sale el puto el pinche tubo ese dorado porque yo me lo gané no lo compré pues tienes que pagarle hacienda qué hay qué hay está la llave está el silbato está el dado maldito los dos dados dobles y el dado dorado te la pusieron bien fácil sí pues yo quería dar ya visit todavía no está ¿qué istanta es? ¿para qué lo compraba entonces? para asegurarlo usa, usa, usa a ti te queda más cerca ¿no? úsalo quiero ver sí ahí estás ¿qué ocupas? ¿cuánto ocupas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no, no lo voy a usar ¿por qué? pudieras usar el el tubito ese que te queda no lo voy a usar no lo voy a guardar para el último para el último sí, este güey sí lo voy a usar sí, pero no llega ahorita ¿qué está haciendo? no significó nada va a comprar otro ya lo tengo que usar te dije te dije yo voy antes que él no hay pedo todo lo tengo planeado lo estoy usando lo estoy guardando para el momento correcto mira, vi que nadie tenía oportunidad de ganarme la estrella si tú me la ganas no hay pedo de hecho no, compa no voy a alcanzarlo las ciencias mundanas que acabo de perder esa estrella está bien cardíaca es el de las páginas que caen quítate mi ándigo gordo y todo es en donde mismo me concentro demasiado en las prácticas y solo son prácticas ya sé yo también ¿por qué? ¿por qué todos son de mismo? ¿no? ¿no? ay, es acá dios mío quítate guario uy cayó el primero ah, cayó el segundo ¿cómo puede coger tan rápido ese gordo? nunca había durado que dure tantas páginas ese pinche libro 20 monedas wow importó importó si esa victoria importó ay perdido no elabore no, no, no yo que era dinero importado o algo así y yo dije ay simón ¿qué uso? ahorita nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 no va para el otro lado mira ah, es verdad 10 es verdad es true yes, no maybe I don't know can you repeat the question? yes uy, uy, uy no Pau ¿qué has hecho? ¿por qué no? porque Wario tiene el cofre ¿y qué te lo va a robar a ti? no, yo lo voy a usar ahorita está bien Pau tienes 3 objetos tienes 3 objetos 4 no, solo puedes tener 3 tienes que tirar uno ¿por qué tiras un cuento? porque ya tengo uno ah, ok, ok yo lo voy a usar porque no lo quiero perder que te lo roben a ti que es bien gordo perro ¿yo por qué? you gotta stop you gotta stop y ahora se va a mover ah, qué calilla muchacho para allá vas, ¿no? sí no, mami no es cierto pero el letrero está para el otro lado pero va a cambiar el... sí, pero yo ya pasé por eso me callé dame la llave le tuviste muchísima suerte no, mami no, mami no, mami no, mami está dominando no me gusta que esté dominando te conviene si Wario no te la gana si Yoshi no te la gana sí, sí te la va a ganar tiene dados ah, no le alcanza no, no le alcanza ¿con el dinero o el dinero? este... los... los movimientos que tenía no le alcanza todos contra el Yoshi chínguense dinosaurio que se extinga chubito lucid no lo sé ah, no es Yoshi contra todos nosotros con el... con el B te haces para atrás y con el A te haces para adelante uy no quieres que te pique ¡ah! ¡te detuve! ya sé nos mataste a los dos yo solo estaba descubriendo a los pinches ¡ah! órale perro y todo depende de ustedes uy Pau qué buenos reflejos ¡ay estúpido Wario! ¡ja ja ja ja! Wario gana no sabes que no pierde ¡oh! le cae encima le gedeó le puso una madrina lo hizo mierda Dani no importa si le picas el botón no se va a quitar más rápido ¡quiero que se mueva más rápido! ay quiero sacar uno no tienes el tienes la ah es verdad bye bitches rosalina out bitches yes bienvenido al club de las estrellas pan por fin por fin tengo una jaja madre ahora si se fue al bosque pues si ya quedan pocos todos ¿se hizo la por eso? no no es al azar que yo sepa según mi experiencia ¿caíste derechito? no ¿te costó la mitad de esa estrella? ah yo voy no, no voy para allá porque es para el otro lado perra perra no puedo amarte pues cámbiale espera, espera quiero ver si le conviene a alguien a Yoshi a Wario le conviene estamos contra Wario no tanto no le estamos dando importancia a Yoshi es que el bat tiene dos Yoshi no tiene lucha a la shinga ay estoy bien nerviosa me encanta el chance time y obviamente tenemos que involucrar a Wario en el pedo una estrella Dani por favor a huevo nos chingamos a Wario el chance time chinga partidas dos estrellas por cincuenta monedas pap trágate esa Wario y pierde más dinero cabrón porque a mí me costó una y a sube el precio cada vez como la gasolina no, mejor caer en la chance otra vez en equipo tú y yo ¿sí? ¿no? a su vez comprar ojos Madu ay, ¿qué onda Matu? ¿qué onda Matu? ¿y este qué? entonces uno maneja y el otro aletea a mí me tocó aletear tú tienes que manejar este y pues tenemos que tratar de ganarles trata de que no te den los cañonazos deja si voy bien no hay más consejos no, es todo lo que si, si vas bien solo tienes que es este es el único camino ah, ok ok, lo que sea lo que Diosito quiera pues sí cabrón ya nos chingamos a Wario ¿qué onda Matu? ¿cómo estás? sabe que escribió pero no puedo ver al chile sí, no podemos leer estoy muy muy concentrado arriba, arriba alete y ale vamos pendejo aleteale estoy aleteando lo mejor que puedo eso es eso es eso es como en los arcoiris aguas ¿eso es qué? evita las bombas ¿hacen bombas? sí abrete un poco más abrete un poco más para agradecer al arcoiris ya 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 no no agarramos bien esa pero no importa uy mendigo cañón ya dice nomás pasa a saludar que ando bien cansado ya me voy a ir sale Matu muchas gracias por saludar que te vaya bien TQM límpiate la colita no creo que necesite ese consejo la verdad no quiero saber así soy yo voy yo ¿para dónde está? ah pues para arriba está el otro lado del bosque de la china en el bosque de la china ¿lo uso? no no importa o podrías usarlo y llegar a ya le di ya a comprar otro objeto en la tienda pero no tienes dinero no se arriesgue le diste tu dinero a Wario no me voy a limpiar mi madre la verdad ya sé pinche cola que tiene este vato ¿cara quién? ¿cara quién? buenas noches no consuman drogas ni y si lo hacen compártan no voy a compartir ni madres cómprate la tuya no es cierto aquí no aquí no hacemos eso Twitch quiero asegurar que aquí no usamos drogas todo es en todo es en buen cotorreo todo es pura broma broma en serio que dijo me van a banear de Twitch bien gacho un día de estos va a ser graciosísimo la verdad junado a Twitch le vale madre he visto mucha gente siendo baneada en Twitch por pendejadas menores la verdad que tengo que comer tienes que machear y comer lo que más puedes de la pizza y como somos el equipo gordo ya se la apetizaron que es todo lo que tienes que hacer ok venga Wario venga oh no la pizza es demasiado grande oh no no puedo comer oh rayos Wario que son demasiado buenos no puedo ganar lo siento Wario creo que no podemos oh no no lo puedo creer Wario esto es muy difícil oh que vamos a hacer Wario no vamos a ganar el dinero y no vas a poder comprar la estrella Wario estás comiendo un chingo de pizza tú solo no hagas nada tú estoy comiendo el vacío mira ah lástima Wario no ganamos ay no que pena desplazamos a Wario al cuarto lugar lo que pasa ya se fue creo este es que Wario ganó por pura suerte en los dos primeros turnos una estrella entonces lo saboteamos para que pierda uy buen rol vas a caer en el signito la compro si compra por qué no siempre si puedes la otra vez lo compré me dijiste no Pau que hiciste porque Wario tenía un cofre y te lo podía robar pero ya no lo tiene y mira y ahora puedes comprar el siguiente estrella y ahora ya estoy en peligro y ya tengo que empezar a chingarte a ti es más voy a acostarme con el directo puesto si no respondo es porque entré en coma muchas gracias por el lurking muchas gracias el que lurking cuando hay una persona viendo el twitch pero no está comentando está haciendo lurking es cultura para apoyar gracias muchas gracias venga chinga tu madre Wario todo el que le robaste sus estrellas ah no yo no fui fuiste tú 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 decidiste tú escogiste todo eso fue suerte la suerte lo decidió soy un lurking no solo a la vez tiro el silbato estando tirando silbatos porque el dado dorado es el mejor dado snowballs honey island honey island no es una isla de verdad ay es este pinche minijuego donde no puedo empujar a nadie venga mira trigo de chocochispas digo de chocomenta que rico no me gusta mucho de eso pues no le atiné bueno pues ajá vamos a mandar para que le veamos el bulto a mario el miembro vinil de mario ey mendigo gordo estúpido pinche wario verte a la verga puras de limón a nadie le gusta el nivel de limón mira me empujan no que no se podía no te pueden empujar te pones y no te no te pueden mover ¿dónde están cayendo? ¿y nomás tengo dos? mendigo wario ay quedamos empatados wario y yo ah bullshit misa ¿qué tiene que ver en esto? ya no mencionamos ese nombre aquí mató está baneado ese nombre no si misa le quiere caer él es bienvenido en este stream aquí nos discriminamos yo sí la pop-up sí discrimina pero solo a misa no es cierto no es cierto no saquen eso fuera de contexto es bromita sí todo es cargillaste no es cierto si misa le quiere caer él es bienvenido pero vamos a echar cargillado pero no creo pero no creo eso es siempre sella la estrella siempre hola mira la cara de tu adet a chingar su madre oye ya te están yendo demasiado bien y ya no me está gustando está muy está muy está muy canijo ya esto ya es personal era nomás para fregar a wario era promete no no le haces para allá te la mando ir a ahorita va para allá que hubo que te dije eh para allá vas ¿no? sí pero tengo que pasar por el bongo primero el bongo ¿dónde estoy yo? no mames todo va a estar bien ¿quién tiene más dinero? este güey yo soy tu amenaza directa si pero él tiene más dinero tú casi no tienes yo voy a comprar la estrella no importa y te voy a ir ganando no importa yo no me voy a tentar el corazón para ganarte te voy avisando quítese quítese la verga parece que lo empujaste del barranco y se descalabró nice la llave es inútil yo tengo dos no sé qué hacer con ellas pues hubieras tirado una de haber sabido que iba a conseguir otra si la hubiera tirado fíjate tuve que utilizar un túnel dorado para para este para caminar dos pasos atrás déme la pincha estrella nice y por mi bonus nomás me costó diez bonus 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 si me conviene oh no no estás hasta el otro lado ve ve velo más un día más ¿puedo conseguir la tripleta de llaves? ah ok cool ¿no estoy con los dados? estoy concentrado no ¿va a ser por la llave? no voy por la cajita si sabes que no escoges a quién con quién intercambiar ¿verdad? soy un agente del caos en Mario Party y siempre apuesto todo a la suerte por eso caí en el chance time y mira lo que pasó no voy ganando yo pero va ganando alguien y va perdiendo el que queríamos fregar ¿tú vas ganando estúpido? ah sí voy ganando yo claro que sí ah que su chingada madre ¿ves? yo te digo pues ah que su chingada madre pobre güey va en cuarto quítenle más dinero al cabrón no nos va a involucrar sí nos va a involucrar pierdo la estrella pierdo la estrella pierdo la estrella en general 20 monedas casi una estrella lo que cuesta lo que cuesta pues mi hijo de monedas si tenemos que conseguir monedas la bolsita la bolsita la bolsita es práctica no importa es cierto siempre nos esforzamos mucho en esto si si la bolsita la bolsita es 38 monedas yo no gané nada muy peor ganamos todos no gracias a ti pero ganamos todos antes no en los otros Mario Paris no daban la estrella al final ¿verdad? sí daban estrellas bonus y eran de 3 no de 2 nomás pero siempre eran las mismas van a apostar por Josh ya sé ojalá no pues la verdad yo creo que Yoshi es el que más vale en verdad a ver tú vale ay cabrón en realidad si es un pinche árbol que habla le regalaron un bloque le regalaron un bloque a Yoshi mira el conejo ahí atrás para la cena ay no estoy a la perra cuánta pichistrella que habla tengo que rodear un potero si tan solo tuvieras dados que lanzan de a dos ay pero los uso ni me conviene me queda bien lejos ¿cuánto ocupo? a ver 34 te va a dar la técnica mira pon el menú ¿cuál menú? ahí está no pon el mapa el mapa el mapa ni sabes hablar soy el mapa soy el mapa estás hasta allá a la verga llegas derechito a una tiendita ahorita compras el túnel dorado porque este turno lo va a usar Wario de a huevo que sí este y y avanzas todo lo que puedes pues si se va a mover que se mueva para acá está bien ah si quieres que se mueva para acá entonces no uses tus dados guardatelos para cuando regalamos estrellas por 45 por 25 bueno 25 más 20 de la estrella 45 pero pues es la inversión chingona ay no caíste en el banco no man ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? ¿de dónde vengo? ¿dónde está Wario? ah está justo delante ahora todos estamos donde mismo entonces no hay prisa ah ¿verdad? ahora sí me quiero deshacer de ellas a ver Pau para que no caiga todo en mí ¿a cuál le doy primero? ¿a cuál bloque le doy primero? no pues no sé un volado a ver pero son tres no pues primero chance time es un volado o sea primero derecha o izquierda a ver primero en medio a ver qué pasa chingo mi madre a ver no importa Pau ¿quién le va a dar tres monedas a Wario? ay hijo de tu perra madre que Pau él te dio dos estrellas dale tres moneditas ¿cuál es la forma civilizada de llegar a esa parte del bosque? no tengo idea esta estrella es toda tuya ¿quién dice eso? ella dice eso The Star Soldiers y la siguiente estrella es que brazo por cierto ya sé ¿cómo llega uno para allá? ya sé ah tienes que llegar por el pero siempre volteamos el letrero para los pobres para los Yoshis ah tú eres la más pobre sí pero tengo tres estrellas ah bueno sí 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 no denigres mi estatus social ¿eh? pero tengo tres estrellas no denigres mi estatus social sí sí Yoshi usa tu túnel dorado ah sí salió más chingón de lo que pensé claro que sí ah bueno jajaja y cinco monedas nomás a ver minikane ay qué gusto me va a dar a menos que sea él contra nosotros pogo agogo ay es él contra nosotros ya valió ya me caí yo también la 20 me lleva el pito ¿no puedo brincar más alto? ay ya no las tenemos de perder no 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 vamos a ganar que ella es bitch mira todo este espacio que tengo aquí soy un dios barrio soy un dios ay Dani Dios mío así me puse medio nervioso no te voy a mentir me puse nerviosa yo estaba bien nervioso también toda la presión sobre mí no pues Yoshi muchas gracias por participar wey pregunto si Wario estaría enojado ahorita él tendría cinco estrellas ahorita mendigos humanos a la verga cinco aquí te brinco mira ya les dice install so you it's all yours you got stars stars ahí te va a dar ¿voy yo? ¿sí? no estoy del otro lado me chingué justo cuando decidiste ah mira tú llegaste ah no de la forma civil no te voy a decir Yoshi damn it me salió peor entendí es que Yoshi se iba para la estrella y quería cambiar de lugar con Yoshi por eso te digo que tú no decides bro no pero pues le aposté todo a eso pero perdí como siempre en cuanto a cada que apuesto muévelo 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 que saludo el dado maldito ¿eh? es el dado maldito wow uy qué sueño tengo te dije que te iba a dar sueño ¿por qué no llegaste por la estrella Yoshi? es que ya es mi hora de la meme ¿por qué no se lanzó por la estrella? porque todavía no llega pero tenía el dado dorado lo usó pudo haber rolado el 10 de la unidad el gran dado dorado de la unidad pero no le iba a alcanzar no me acuerdo creo que sí que ocupaban el 10 ese tipo así me pasó la otra vez en la práctica y gané no puede ser no puede ser amigo Yoshi ahí me quedé yo estuve tan cerca sí al final te salió mala la suerte ¿cuánto comiste tus papas? ahorita me los voy a comer son mis papas ya habían frías no importa son papas estaba pegando papas cuando era muy chato guapa estaba pegando papas hay un vecino que canta imitando a Valentín Milzal mucha gente cree que si es no no es un vecino es uno de los que trabajan acá enfrente les digo vecino porque están todo el día allá enfrente ¿lo uso? ¿cuánto me faltan? 37 nada no usa la llave ¿para qué? no voy para allá mira la llave me llevan para acá y luego para acá voy a rodear más si uso la llave ¿pero ya viste que hay arriba en la llave? ¿el banco? a la derecha ah el bu el bu el bu está bien pues si quieres digo si quieres pero igual ocupo pasar ¿no? sí ¿quieres que metan mis patas a esa cosa? sí tienes que ganar el siguiente minicuego ya se ocupo 50 ¿por qué no lo usé? no lo usé ¿usar qué? que da tu túnel por estúpido wow no yo no quería eso yo quería el dado eso muy bien qué onda yo sí güey te lanzó otro dado ahí está la verdad no sé qué está pasando por la inteligencia artificial de esa cosa tú déjalo tú déjalo ándale ándale ojalá te lo robes ah no lo voy a usar el próximo sí lo tengo que usar si no me lo roban yo no sé por qué este pendejo no lo usó porque quería comprar el cofre pinche dinero desperdiciado de laderos te conviene el hammer drop no te tocó el hammer drop tienes que ganar este minijuego y inmediatamente todos se lanzaron contra ti contra Yoshi y yo no no me toca mis manos también suba No puedo creer que sí ganaste El minijuego más raro de todos No, madre Ay, está al banco Te van a quitar dinero Lástima A menos que no me saque uno Que no crean No, no, no No tengo oportunidad El chile no tengo oportunidad Uno No, no te va a salir el uno Échanos el dinero Cinco monedas a la bestia No puedes robar dinero ¿Qué? No mames No mames Me hiciste trampa Sí Eso fue mierda de la más apestosa Ni siquiera lo usaste ¿Qué? Ni siquiera usaste mi dinero Lo fuiste a tirar Voy a llevar a esta estrella de coraje Qué divertido A los que Como no vieron Este Le quito el control a Daniel Me movió el control Y no pude picar el botón Para defenderme del bug Y perdí 17 monedas Que la Pau fue y tiró En la casilla roca Chascarrillo Chascarrillo Casi me puso a la estrella Casi me puso a la estrella Denme una enchingadera Es el más aburrido de todos Te va a salir la llave No quiero la llave Te va a salir Cree que le había dado al Bowser Jr Muppets Babies Te hacen sonreír No cantes Dani ¿Por qué no? ¿Tú cantas? Pero yo canto bonito How dare you How dare you Creo que Wario va a caer en chance time Wow, wow Ah, no, no On the canon ¿Qué? Duelo Duelo de titanes Ay, no No me gusta esto No, soy muy mala para esto No No, no, no Defiéndete Defiéndete como caballero No soy caballero Soy una damita Ah Qué suerte tuviste Jajaja También hay pedo Es la práctica Eh, qué mamada es esto No tienes que saltar En la parte alta De la liana Van parejitos La Pau se adelanta Por una liana Dos lianas Tres lianas Wario no se anima Pau Lo está dejando atrás Y Wario se lanza Se cae El pendejo Paulino está ganando ventaja Esa liana Tardía La Pau La salga Como un Chango No se me ocurrió una mejor palabra Y la Pau gana Dominantemente Porque Wario No tuvo los huevos Para saltar la liana Es que yo tengo varios Ciento Diez Monedas La Pau Jajaja Ay, X Jajaja Quise chamaquear Y salí chamaqueado Life goes on Dice Jajaja Dios mío Jaja se dio cuenta De cuánto perdió Jajaja Y aparte le quita el dinero En la cosilla roja Eso le llamo Perder dinero ¿Qué? ¿Por qué no está usando? Porque quiere robar un objeto Y te lo robó a ti Pero él tiene un objeto Mucho más perro Ya sé No, no, no Yo dije El próximo turno Usa mi objeto Lo va a guardar Para el último turno Pues ya es el último No, es el 19 Mira ¿Y por qué no uso el suyo? Qué pendejo Este este hombre Se me cae Y perdió el dinero No te puedes burlar De que perdió el dinero Tú perdiste mi dinero Pero no era mío Jajaja 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 Muy romántico ¿Ah? Ah, eso está chido Tenemos que adivinarle el color Jajaja Jajaja Me aplasta Jajaja El centón de la muerte Está bien Ay, pero ya Chigueso Ya vi cómo funciona esto Me tiré por la patria No puedo creer que sí llegaste Wario Adiós, yo sí Amiéntale, amiéntale Lo que estoy tratando Jajaja Jajaja Ahógate 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 Wario Patalea por tu vida I'm a loser El helado estaba frío Por andar descalzo Perreo melancólico Melancólico ¿Cómo es el perreo melancólico Como en los ingenuos? Pues así Jajaja Pero con una canción triste Jajaja Pero con un ritmazo Jajaja El autoestimo y el perreo hasta el suelo Jajajaja Diez Siete Como los BTS Pau en el último turno Uy, ¿quieres dejar dinero? Ya es el último turno Ya no importa Ya sé Gracias por la cooperacha Bueno, ganaste una monedita Una monedita Quedó de tablas ¿Qué estoy diciendo? Quiero Quiero, quiero, quiero Quiero usar mi honguito Porque pues Monge, ¿no? Chance time Chance time Chance time Chance time Chance time El chance time final No lo puedo creer No lo puedo creer Ya Tú decide Lo que sea Quiero lo que sea Ya Voy a cerrar los ojos Estoy en el lado derecho El lado izquierdo Y el medio Maldita sea Anticlimático Quedó con dos monedas Venga Wario Recupera tu primer lugar La última daga Las pataleadas de ahogado A ver si se mueve Para donde le conviene Y puede ganar Una última estrella No, porque no tiene dinero No puedes pasar Muy bien Wario No importó No tienes las cinco monedas Quedó en cero Bueno, lo que traiga Va a quedar en cuarto Si Yoshi usa su Túnel dorado Si se digna Ya llegó como Veinte turnos No puedo creer Que no se lo hayamos robado Ya Si saca la estrella De dinero Al final Creo que ganaste Ciento Unce monedas Que le quitaste A Wario No Diecisiete Que me quitaste Fueron ciento No Si Fueron ciento diez monedas Apostó cincuenta y cinco Y perdió Pendejo Y estaba él Con que La vida sigue La voz Son Hay X Dos estrellas En el juego Bien, bien, bien Hasta la bestia Se fue Siento que cuando golpean Esa Me imagino El bailecito De Watch me No Watch me Nene No Watch me No se lo saben Es mi nene Crazy Cutters Son los Scooters Locos Como los Scooters Normales Pero Locos Y tienes que dibujar El mono Uy Yo soy Perdita Y muy perdita Y se pueden imaginar Haciendo esto Con un control De Sesenta y Cuatro Ay No Ay Más o menos Más o menos Yes No Ya Valipito Me hiciste Voltear Para tu lado Le hice un Pulto Mi enorme Culo No me Deja Ver La Línea Nada mal Nada mal Cien No No Fue la Menor Menor Puntuación No Mami Que cómico Qué cómico Qué chascar Todos los Tres Terminaron ¿Quién ganó Al final? Vamos a ver Los bonus Es El de los Minijuegos ¿Quién ganó Más Minijuegos? ¿Qué? ¿Qué? Se le hizo Asira Pues estuvimos En equipo Como en Cuarenta Minijuegos El espacio De Bowser ¿Quién cayó? Yoshi Ay Nomás Es para Darte Su cara Vale Verga Este juego Pichi Juego Arreglado ¿Qué? ¿Cuál era? El ganador No Ya El ganador La bestia No Sí Por fin Yo sabía Yo sabía Mínimo Uno tenía Que ganar A la bestia Sí Eran Las cuentas De turnos Y empezaste Pésimo Este juego Sí Es de Chance Time Te levanté Yo ahí Estoy valiendo Verga Con los pájaros Ah Tú Ah 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 No El Wario Me robaron Mis enseñas Chilera Su madre Y el referí No, no, no Pues es Mario Party Wey Todo se vale Aguántese El juego Tiene un nombre Y se llama Sin llorar Sin llorando Maricarmen Sí Sin Sin llorando Maricarmen Y tú Ah Ah Qué divertido Cinco estrellas La Pau Ganó por Un chingo De dinero 183 Monedas De minijuegos El bloque Que le salió ¿Me salió un bloque? Sí Te salió un bloque No Más a ti No Perdedor A Yoshi Se lo regalaron Porque iba perdiendo Bueno Cinco objetos Comprados Seis objetos Usados Ah Sí Te ganaste 129 pasos Pues sí Me hicieron El único En la única casilla roja Donde caíste Fue con Mi dinero Con Mi Dinero Se torna roja Esa madre Vamos a modificar El volumen Al final El último ¿Cuál es? Este es el de Los espacios De objetos Y los Change Times Yo caí Tres veces En Change Times No más tú caíste Perro El del honguito ¿Cuál es? El de la Este es de los objetos Ah El verde Yo gané Y los stickers usados Los C8 Pues sí Te lo pasabas Pecándole a baboso Porque quiero que pasen Rápido los turnos Ah Estuvo muy bueno Este juego Yo sabía Yo sabía Y pues bueno Esto ha sido todo ¿Ya no vas a streamar? No Ya me estoy durmiendo Yo también Ah bueno Ay es que ya estamos viejitos Sí Ya estamos viejitos Entonces Este La Pau ganó El último minijuego Lo que significa Que gané todo La Pau significa Que ganó todo Eh Muchas gracias ¿Cómo se llama El compadre? Carlos 1215196 15196 Muchas gracias Muchas gracias Por el follow Si estabas por ahí Si no estabas por ahí Está bien Muchas gracias Saludos a ti Y a toda tu familia Y Saluditos a Matutsi También que Llegó casi al último Pero Saludos a Matutsi Que pasó a saludar Nos dio Nos dio Vistitas Y eso Y muchas gracias Bye 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 Saludos a Matutsi